Casinos Manhattan y Monte Carlo Para divertirse y ganar en grande, Dos Quebradas ofrece dos opciones de entretenimiento que usted debe conocer El Casino Manhattan, ubicado en la avenida Simón Bolívar con Tewalcam Y el Casino Monte Carlo, ubicado en el exclusivo sector de la pradera 12 años de trayectoria, cómodas instalaciones y una atención personalizada Nos convierten en un lugar confiable donde encontrará los mejores servicios Salas de juego modernas, ruleta electrónica con pozo para hacer el juego más emocionante y divertido Máquinas conectadas a un progresivo que brinda mayores acumulados y más oportunidades de ganar Adicionalmente, usted puede disfrutar de refrigerios, pasabocas, gran variedad de bebidas refrescantes, licor, rifas, premios y música en vivo Venga, gane con nosotros, Casinos Manhattan y Monte Carlo Marcan la diferencia en Dos Quebradas